La silla seca, moviendo a banda La sigue la mirada y se la va detrás Y adónde va desierto, acude como es Y pide que no vuelva, a ver si aparecerá Ahora la soledad de un amor ideal Llevarlo a hombre, buscando al mortal Que hasta ahora no llegará, mi mente vivirá Amar la soledad de un amor ideal Un gran desmielo, su baile de mi alma Armonía, sangre de torpe a la danza Espíritus de la gran llama de mi alma Aunque este amor no morirá Ni se desmanecerá por fracasos De la gran trama de mi alma Cuando le da la misa, la oscuridad De la maldad, hoy deseo a la gran princesa de mi alma Dámara es mi luz, baila en mi alma Dámara es mi luz, reina de mi alma De día y unido, de noche en mi vida Viene por los abismos, de los caras de los marinos La sigue la mirada y se la va detrás Y adónde va el desierto, acude como es Y pide que no vuelva, a ver si aparecerá Ahora la soledad de un amor ideal Llevarlo a hombre, buscando al mortal Que hasta ahora no llegará, mi mente vivirá Amar la soledad de un amor ideal Un gran desmielo, su baile de mi alma Armonía, sangre de torpe a la danza Espíritus en la gran trama de mi alma Armonía, sangre de torpe a la danza Aunque este amor no morirá Y se desvanecerá por fracasos De la gran trama de mi alma Cuando le da la misa, la oscuridad De la maldad, hoy deseo a la gran princesa de mi alma Dámara es mi luz, baila en mi alma Dámara es mi luz, reina de mi alma De día y unido, de noche en mi mismo En profundos abismos, me buscaré los juicios ¡Vamos!